hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy tenemos la review de este paquete de construcción el chamba pack como pueden ver es un paquete de maquillitas de construcción solamente un coche licenciado que está aquí arriba de ahí para allá tenemos otras cuatro máquinas sin licencia creadas por matchbox nomás el nombre de cada máquina está he visto que sirve para aplanar tierra no para esparcir tierra o algo así este es una especie de taladro no lo conozco esto es una barredora y este de aquí es un tanque de agua pues muy grande la también como de un domingo dice mbx construction 4 me parece como dije todos son de matchbox solamente vi en un licenciado la exilberado que por eso está bastante bonita no aquí atrás tenemos la imagen de esta máquina que no no sé exactamente cómo se llame esto se llama growth grinder está bonito por aquí indica que hay cinco coches y bueno ni nada más que decir así que vamos a verla y bueno aquí los tenemos pues como siempre vamos a empezar por estamos aquí todos están bonitos pero vamos a pasar por esto es como un tipo es como una barrador cita de esas que hay en las ciudades aquí están sus escobitos escobas por así llamarlo estos van así y van recogiendo el polvo y me imagino que lo almacenan aquí a ver eso se ve que como que barren y éstas pareciera que aspiran no está muy bonito la verdad está chiquito vamos a comprarlo con otro coche aquí con el volvo está casi de la mitad del tamaño está chistosa no de aquí dice unidad 19 porque van numeradas dice matchbox construction tiene llantitas de de cubo su infaltable elefante está muy bonito tiene relieve creo que se tiene interiores aquí ahí se alcanza a ver su asiento no si se ve ahí se está muy bonito no ahora que el sitio ya está medio polvoso que hay que que va rotudido no bueno pasamos a otra máquina la siguiente va a ser esta de aquí como ya les dije no recuerdo como bien como se llaman estas máquinas la verdad yo solamente he visto que estas son las que luego pasan a pasan así como empujando tierra luego lo hacen así cuando quieren pavimentar una colonia pues mandan de estas está bonita la verdad no tiene movimiento esto de aquí a de aquí tiene seis ruedas hoy en día hay que se cayó hoy en día ya es raro que haya casting con seis ruedas generalmente les quitan una como pasa con un casting de hot wheels que justamente es una máquina como esta no tiene mucho detalle dice unidad 16 ground grinder es su nombre matchbox construction todos tienen el mismo libros como comparativa tengo este otro es otro pack que compré ya hace bastante tiempo como por el 2016 me parece a ver de qué daño es esta madre 2015 sí por el 2016 compré este pack y trae una máquina igualita vamos a compararla y aquí la tenemos que no sé por qué tiene una mancha roja yo creo que atropelló un perro no sé y pues aquí están están muy bonitas no estas tienen número 29 más rocks están bonitas no bueno pasamos a otra máquina lo siguiente va a ser este taladro que está aquí que este este si no con este este casi no lo tenía y también no conozco muy bien estas máquinas yo sé si las he visto que taladran pues taladran obviamente hacen un tipo agujero pero no sé exactamente si se da para meter tuberías o como la chistosa parece un parece una una pala pero en lugar de tener pala pues tiene esta madre aquí arriba tiene una chingadera para que lo muevas como el tipo perilla y pues está esa según taladrando pero no toca el suelo tiene que estar así está bonita tiene ahí mismo livery de macho construcción no tiene número de unidad no se tiene ahí dice 11 el taladro está bonito este se llama ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esto? Dildrager está bonita bueno pasamos a otra máquina vamos a pasar por este camioncito este es como un camión de agua más o menos está fijo yo creí que se movía esto porque de hecho es un remoldeado de otro camión igual pero que es un bolquete ahorita lo vamos a traer a comparativo este es otro pack que como pueden ver tiene las mismas temáticas de construcción y tiene los mismos libros y como pueden ver viene otro camión similar vamos a verlo y pues como pueden ver es básicamente el mismo camión solamente que este es un volteo es un tipo dumper y este pues es un camión de agua pero pues de ahí en fuera pareciera ser el mismo coche el mismo camión perdón pero con leves diferencias como pueden ver están bonitos ¿no? aquí dice matchbox construction pero un poco más grande dice waterhole tiene aquí sus escaleras todo está muy bien moldeado sus llantotas está muy bonito y bien pasamos ya con la última camión que meta y es esta bonita silverado está preciosa dice matchbox construction unidad 14 está muy linda ¿no? aquí dice hecho en Tailandia silverado 4x4 1.76 su elefante hasta acá atrás le falta una detallada eso sí en el anterior pack había otra camioneta era esta silverado pero nada más que enfoque yo creo que ya agarraron costumbre de meter de meter pura chevrolet porque hay otro pack que trae una colorado está bonita ¿no? y bueno amigos esto fue todo por hoy muchas gracias por ver el video nos vemos después para más videos de carritos así que hasta luego